Ricardo Rocha. Sí. Listo señor. Era en vivo se llamaba el programa, ¿No? De Ricardo Rocha. Se llamaba esta no era esta noche, ¿No? Ah, era en vivo, ¿No? Sí, 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 como que tenía esa cancioncita ahí y después estaba la de la del ¿Cómo era? La del ciudadano infraganti, güey, de. Estamos al aire, muchachos, bienvenidos a la una, ya ya regresé, comandante, perdón por dejarlos abandonados estas dos semanas, ¿Cómo les fue? Bueno, nos fue mucho mejor, el rating subió. Como te atreves. O sea, creo que exponencialmente, güey, tuvimos los picos más altos de rating, pero bueno, pues este. Seguramente no. Se te, se te, se te, se te, se te extraña. Eso, eso es lo importante, yo también los extrañé mucho, pero bueno, ya regresé, y bueno, hoy vamos a tener un programa. Vamos a cantar la de no debes tener dos amores, es muy complicado. ¿De quién era esa, comandante? ¿Cuántos años tiene? ¿Sesenta? Eh, ¿esa canción? No, ¿usted? Yo tengo cuarenta y ocho. Forty eight. Y soy del sixty nine. Los mismos que Luis Miguel. Ah, los mismos del Luis, o sea, tenemos, somos una generación diferente. ¿Está bien de la serie, comandante? Somos del sesenta y nueve. Sí, qué buena está, ¿eh? Me, o sea, está buena porque, qué freak, el papá, o sea, es una cosa terrible. Es qué freak toda la familia, ¿no? Qué freak toda la familia. Y creo que tocan un tema, se me hace muy interesante porque la la serie de Luis Miguel toca un tema muy que que pasa en en muchas familias que es esta estas estas mamás o estos papás que quieren hacer a sus huevo a huevo a sus hijos famosos como el caso de Lucerito, como el caso de la mamá de Talía, este que es una un tema súper freak, ¿no? Como el caso de ¿De quién? De del mazo. Pues es igual, en la política los hacen igual. Alfredo del mazo es como Luis Miguel del Estado de México de la política, ¿no? Mazo, mazo, que mazo aplauda. Oiga, comandante, me comentaron de un tema que yo creo que deberíamos tocar eventualmente del Parque La Mexicana en Santa Fe, ¿ya le comentaron de eso? A ver, te platicamos de eso. Vamos a la FM muchachos, conéctense. Dos, uno. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. La Unión. Arturo Hernández y Alex Marín y Cal. Transmitiendo en vivo en la presión. Muchachos de Guadalajara vamos en grupos. Y estamos en la de. Los supercívicos. Yeah. Empezamos con la con musiquita de Rusia, comandante. De Rusia. Vamos a estar platicando sobre el civismo en Rusia y estas, bueno, también en los mundiales. ¿Qué pasa con los mexicanos que de repente nos portamos tan mal este y hacemos ciertas idioteses que, bueno, yo creo que pasan de todas partes del mundo, pero el latino en general a veces hace unas cosas que dicen. No, pero también de todo el mundo, ¿no? Bueno, bienvenidos a la una en Grupo Fórmula ciento tres punto tres de FM novecientos setenta de AM. Comandante Hernández, yo soy Alex Marín y Cal. Y yo soy el comandante Hernández alias Arturo Hernández. Arturo Hernández. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy de viernes, comandante, porque está la veda electoral, entonces como que no nos podemos meter en en cosas políticas, lo cual me parece muy bien. Nada más, vayan a votar, es lo único que tenemos que decir. El domingo, aparte que bueno que el partido cayó en lunes, ¿no? Este. Sí. Porque si no, eso hubiera sido una tragedia nacional. Exacto. Porque si lastimosamente la gente, es más, si le dijeras a la gente, ok, es que es veda, ya no puede decir nada, se me va, porque si no. Pero no importa, podemos invitar al voto y hay que. Eso sí. No hay que dejar de insistir, tenemos que salir a votar y hacer, pues, patente nuestra voluntad de que quien nosotros pensemos que sea la mejor opción, llegue a los puestos de elección popular, así que por favor. Inclusive anulándolo, ¿eh? Sí, se vale. Se vale también, si nadie les convence, pero salgan y manifiesten, porque al final es una estadística, ¿no? Hagan lo que quieran, pero salgan a votar. Utilicen. Infórmense. Creo que una cosa que es muy importante y que no se ha dicho es, infórmense a qué distrito pertenecen. Exactamente. Nadie sabe a qué distrito. Ahorita, ¿tú a qué distrito perteneces? Yo soy de la sección 4535 y me parece que soy del distrito 12. Ok. Pero ahí en su credencial de elector del INE viene una sección y con esa sección tienen la referencia para saber a qué distrito pertenecen y quién es su diputado por el cual. Exacto. Bueno, las opciones que tienen para votar a su diputado. Porque nada más, nada más te vas siempre por la de alcalde, bueno, gobernador o presidente, pero los diputados que siempre nos quejamos, no se quejen de los diputados si no saben en qué distrito están. Exacto. Entonces, infórmense, véanlo, sí, véanles las caras, vean sus propuestas, tengan instinto y a partir de ahí, bueno, pues ya deciden. Dice Ricardo Piñazo, ¿por qué no pueden decir nada? No es que no podamos decir nada, pero como es la veda electoral, no podemos hacer referencia a ningún partido, pero sí podemos insistir en que vayan a votar. Sí, eso sí. Por eso estamos en eso, ¿no? No, decimos alguna cosa de algún partido y nos las pueden voltear y es una multa, me parece que es, ni siquiera es para nosotros, es para Radio Fórmula y sería como, pues que poco ético, ¿no? Pero podemos insistir sin cesar que tenemos que ir a ejercer el voto porque además nos cuesta carísimo cada, cada tachón en la boleta, cada boleta, cada casilla, todo eso nos cuesta, las horas de capacitación de los consejeros electorales, digo, perdón, de los, de los escrutadores, de los presidentes de casilla, todo eso nos cuesta dinero y si no vamos a ejercerlo, pues se pierde esa lana, se desperdicia y creo que no estamos como en la bonanza económica. No, y aparte es para que, pues nada, escojamos la mejor decisión o la que crean que es mejor. Bueno. Oiga, nada más rápido, para cerrar este tema, comandante, nada más hay que recalcar que en la Ciudad de México vamos a votar por presidente, jefe de gobierno, diputado, senador, alcalde y consejero, me parece. Los concejales. Los concejales. Entonces son seis boletas las que vamos a tener cada chilango y como que no se nos debe de olvidar que tenemos seis cargos de elección popular por los que tenemos que votar. Informense, que les dé como el morbito para ver qué, qué, qué traen detrás. Y bueno, una vez insistido el tema electoral, comandante, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues tenemos que hablar un poco del del mundial, a mí el mundial me emociona, yo soy súper pambolero, este, siempre sufro los partidos, odio los partidos de México porque me la paso muy mal, pero vamos a estar platicando sobre el tema del civismo y cosas muy feas que han pasado, cosas también muy bonitas, y pues bueno, yo creo que primero habría que platicar de los escándalos históricos en mundiales pasados que ha hecho México, ¿no? Uy. Este, bueno, primero platiquemos, este, esto no tiene que ver con el tema electoral, desde luego, pero en Brasil dos mil catorce, ¿te acuerdas que unos este panistas acosan a una mujer en Brasil? Y vámonos, ¿no? Pues miren, no no importa de qué partido sean, pero pues eran de acá de la Ciudad de México, y no sé, fue muy confuso ese caso, ¿no? Como que estaba como que con una chava y medio tirándole la onda, y el novio se puso medio loco, y estos se pusieron bravucones. Se llama, bueno, se llama Sergio Israel Euguren Cornejo y Rafael Miguel Medina Pedersini, fueron exasambleístas, no vamos a decir entonces el partido, pero perdón, fueron detenidos durante el mundial de Brasil por presuntamente acosar a una mujer y golpear al esposo de esta, y duraron meses detenidos. Estuvieron detenidos, al final, yo creo que hubo un arreglo ahí económico, y eso quiere decir que, pues sí. Algo, algo hicieron, pero mire, lo que pasa es que también en el, en los mundiales, como que se da mucho este ambiente de libertad, y de, pues de que todos pueden salir a la calle a, a hacer lo que quieran, ¿no? Es una especie de mega carnaval. Y también que se ponen hasta el queque, o sea, entonces, este, te pones hasta el queque. Vamos a ser como conscientes, y sobre todo, a los mundiales, hay, digamos que los mexicanos que van al mundial, el 90% son gente de mucha lana. Sí, pero casi siempre son nuevos ricos, ¿no? Pues no, nuevos ricos y de todo. No conocen más que los lugares donde ha habido mundial. Sí, son de los que van viajando y, este, ¿en qué países has estado? Y ya nada más porque van volando arriba del país, ya te lo cuentan, ¿no? Sí. Dicen, no, yo ya pasé por, este, yo ya pasé por Chicovaquia. No, estuve en Japón, en Brasil. Sí, sí, porque ya, ya pasé por arriba, güey. No, eso no vale. Es muy de nuevo rico conocer puros países donde ha habido mundial. Bueno, el, 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 hijo, ese fue muy fuerte, ¿no? Que ese es el, 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 el ejemplo perfecto de que te pones hasta el queque, tan hasta el queque, que ya no te acuerdas de nada porque te moriste. El güey que saltó de, de un barrio. Jorge Alberto López Amores, que era hijo de Raciel López Salazar, entonces procurador general de justicia de Chiapas. Eh, pues este que queriendo como impresionar a una chava que creo que era una como conductora o algo así, ¿no? Pues no sé, y que saltó, y saltó, y ya no regresó y pues nada, o sea, es este, bueno, ahí que le vas a criticar, es es simplemente cordura, pero bueno, también hubo en el Corea, Japón, en el dos mil dos, detienen el tren bala, o sea, ¿por qué? Porque le jalaron la palanquita. Ay, como en el metro, ni que estuvieras en el metro, nativitas. No, ni siquiera. Y tampoco ahí, ¿no, comandante? No, 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 por favor. Pero luego, pa' como son los japoneses. Sí, deben de decir, ¿qué es paso estos güeyes? ¿Qué, qué, qué están viendo, ¿no? Eh, bueno, en el noventa y ocho, la flama eterna es apagada por un mexicano mientras la orina, güey, esta es muy fuerte, ¿no? Que es el dos de julio del de mil novecientos ochenta y ocho, el mexicano, aparte Ortega, como nosotros, Rafael Ortega, sí se llama mi abuelito, sí, ya se llamaba mi abuelito, este, Rafael Ortega decidió, este, mancillar uno de los máximos símbolos patrios de los franceses, y pues, bueno, que había, había estado encendida esta llama durante setenta y cinco años, y dejó de existir, o sea, superó las guerras, la 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 Segunda Guerra Mundial. No sé, yo creo que de repente incluso para limpiarla la tienen que apagar, pero es simbólico que siempre debe estar encendida, ¿no? Claro. Y llegar así a mear en la. No, no. Y entonces ya pasamos por la nueva, que es demasiado una vergüenza, ok, este güey estaba borracho, ¿no? Bien, a ver, ¿de qué vamos a hablar? No, estamos hablando de Rafael Ortega, pero ¿qué tal que Ryan Hoffman Badui, mejor conocido por su canal de YouTube, que es The Brian Show, que es, ay, órale, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué están pagando? O sea, es uno, es en donde dice. Sí, el viaje se lo pagó, alguien se lo pagó, ¿no? No, se lo pagó YouTube, o se lo pagó este Facebook, o sea, este güey le va, si nosotros nos somos, nos va bien supuestamente en nuestras redes sociales, estos son monstruos. Ahí lo estamos viendo en Facebook, cómo pone la bandera y se pone a fornicar sobre la bandera. De la de, pero te da risa, güey, en verdad, como que se te hace. Me, no sé, o sea, la verdad es que, pues es que sí me da risa, comandante. Bueno, pues. No quiere decir que esté bien y no quiere decir que lo apruebe, pero, pues, sí está muy mal. Bueno, a ver, cuando tienes una plataforma, me parece que tienes una responsabilidad. Eso sí. Cuando tienes el tema, el término de influenciadores, porque tal vez la gente la puedes influenciar, es un término muy arrogante. Ajá. A mí se me hace terrible, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Porque todo mundo puede ver influenciadores, dentistas, carpinteros, este, arquitectos, pero se me hace como que pasamos de quitarle, siempre nos quejamos de Telerrisa y de de TV Azteca, de TV Apesta, este, de este duopolio que le ha hecho tanto daño a nuestro país, a a la mentalidad de los mexicanos. ¿Qué pasas de eso, güey? Y te vas hacia el otro lado y dices, oye, o sea, eso no se me hace simpático, no se me hace un imbécil, ¿no? Pero tienes cientos de followers. ¡No, millones, güey! O sea, es como que ese es el nuevo Whatever Tomorrow, güey, es tal vez el, es el más, es el que tiene más, más jale. Es el más top de YouTube. Es el más top de YouTube y inclusive Facebook también en algún momento, pues estaban haciendo este experimento para ver si monetizabas, que bueno, se ve que no se puede monetizar, pero entre esa, entre estos experimentos, el que sí estaban podiendo monetizar era él. El de The Brian Show. Entonces dices, ok, perdón, perdón, o sea, estás apostándole a ese tipo de contenido, o sea, para que al final de cuenta se vaya para allá. A mí se me hace terrible, no me asusto, güey, porque he visto de todo, pero eso no se me hace comedia. Pero por ejemplo, Alex Trechi, que también es de estos influencers de YouTube, que siempre salía bebiendo. Ajá. ¿Cómo tú lo conociste en una? Sí, lo vi y estaba como que se metió a un, a una conferencia de, en Guadalajara, del foro de la juventud, de todo, y salía con su botella de whisky, güey. Pero aparte con este, o sea. No, lo que pasa es que lo señalo porque después, como unos meses después de eso que me, que me recomendó comandante, él hizo un video donde dijo, ya no puedo seguir haciendo videos enalteciendo el alcoholismo. Ah. Y dijo, voy a cambiar toda la línea de lo que hago en este canal, y voy a ser diferente, y eso me pareció bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que se dio, porque yo lo vi literal, y decías, oye, no es para allá, porque aparte, creo que tiene que ver con algo muy sencillo, es muy fácil hacer escándalos, es muy fácil llamar la atención, ahorita yo ahorita me encuero, y me pongo a hacer una, o sea, cualquier cosa, y él, oh, va a ser un shock, y todo el mundo, oh, eso es muy sencillo. Es muy fácil. Si vas a hacer comedia, si vas a tratar de llamar la atención, si vas a tratar de hacer un diferencial, hazlo con la cabeza. Claro. Entonces, carnalito ese de Brian Show, de Brian, o sea, pero no es de brayar, de brayar. Bueno, a lo mejor eso es lo que él quiere vender, y bueno, no lo podemos criticar. Pero hueva. Pero no está chido que agarres la bandera de otro país. No, no. ¿No? Y te ponen, o sea, como a coger la bandera. Sí, 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 sí. No, 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 no está chido. Es que la verdad, comandante, y ahorita vamos a hablar de los contenidos de los medios, el wiri wiri dejó la vara muy alta en los mundiales. Están haciendo una porquería, señores de TV Azteca y de Televisa. Por favor, su comedia o sus programas deportivos son terribles. Vamos a un corte y regresamos en La Una en Supercívico. Estamos hablando del civismo en el mundial. La Una en Grupo Fórmula. Estamos de regreso en Facebook Live, en Supercívicos en La Una, que es un programa. Eso estaría bueno. Alex, Estrechi, te invitamos al programa. Qué bueno que tengas, este, me encanta, la verdad lo traía en un mal concepto porque lo vi literalmente hacer esto en, en, en ese, esa madre de la juventud. Sí, que güey, ¿cómo te subes con una botella, una conferencia, con una botella de whisky, güey? O sea, estás como que. Bueno, hay que invitar a Alex Estrechi después de que pase todo esto. Sí, pero bienvenido, claro. De ese cambio de comunicación, porque yo, a mí me parece que estos chavitos, como que empiezan a tener una influencia, se vuelven como rockstars, algunos les cae el veinte, y algunos no, de que tienen realmente una influencia sobre la juventud y la gente de su edad, ¿no? De aparte, hay un punto que es muy importante, que cuando empiezas a crecer así, o sea, todo es tan efímero. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? ¿De esta? ¿O de cuál? ¿Cuál playera? Ah, ah, sí, 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 es que, bueno, se murió el viejo de Pawn Stars, del precio de la historia. Ajá. Y entonces me traje mi playera de. Ah, ya, ya, ya. Qué bonito, ¿verdad? Ahora sí que, bueno, solven problem. Sí, sí, pero bueno. Me traje mi playerita de Golden Silver Pawn Shop. Ok. Estábamos hablando, este, justo estábamos hablando de, pues, nada, estos chavitos, a mí me pasó un poco, a ver, a los veinticuatro años me tocó, pues, el dulce de la fama, puc, me dieron la tutsi pop de la fama MTV, güey, ganando en dólares, viviendo en Miami, y tal, y de repente, me la creí, güey, o sea, me la creí, veinticuatro años antes, y de repente me la quitaron así, y te das cuenta que no eres nadie, o sea, si no llevas tu carro, o sea, esto es tan efímero, entonces estos chavitos que de repente están haciendo estos youtubers, muchos de ellos van a caer bien fuerte, güey, entonces qué bueno que este chavo, el stretchy, pues, se dio cuenta de eso, y empezar a a trasladar, porque sí, es una responsabilidad, también hay que relajarse, no se trata, yo no estoy diciendo que el humor, este, el humor negro es increíble, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo inteligente, hay que hacerlo. Es que ahí yo tengo un punto. Siempre discutimos en eso. Qué debatir acerca de eso, dónde está la línea, o sea, el comediante tiene un poco de licencia para burlarse o no burlarse, o sea, porque yo como comediante de repente digo, yo sí quisiera hacer un chiste sobre tal o cual tema, no, y por eso me río de lo de la bandera, no lo estoy aprobando de ninguna manera, pero pues él se está atreviendo a hacer un chiste o lo que sea, con lo que él cree que es gracioso. Yo digo que. ¿Cómo nos convence de que es válido ese chiste o no? A mí, o sea, mi concepto es cuando una cosa, este, o cuando esta comedia afecta a terceros, pues no es comedia, güey. Pero siempre va a haber un tercero que resulta ofendido, comandante. Eso, o bueno, con una, es un, es un tema de tacto, es un tema de ética, o sea, el tacto no se puede definir, güey, o sea, es como, oye, güey, no es un momento, cabrón, o sea, es llegar a un funeral o no sé. ¿Sabe qué me parece sobre todo, comandante, que más allá de lo que haya hecho este muchacho con la bandera, que soy un rúco, ¿verdad? Este, me pareció burdo, y creo que ahí empieza, empieza a parecer, empieza a perder validez. Eso es cuando ya dices, te, no, no. Bueno, vamos a ir a la FM, ya regresamos, estamos en un tema aquí, la banda se está prendiendo, ¿eh? Ok. Vamos de regreso a la FM. La una. En Grupo Fórmula. Elige tener más, cámbiate a nómina BBVA Bancomer, y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. Presenta. ¡Perdiga, tira, y gol! ¡Lazo! Si este grito de gol duro más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer, y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com Aquí, saludando desde Moscú, otra vez Ricardo Farris. Diego Sanasi. Alex Fernández, que está en su app de Bancomer, otra vez. Alex, ¿sabes lo que es una app? ¿Tú sabes lo que es el internet de las cosas? Claro que sí, Ricardo, claro que sí. Claro que sí, porque con la app de Bancomer, he estado aquí manejando mis finanzas de lejos, así que no me estés molestando. Sí, Alex, pueden hacerlo desde aquí, ustedes lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, y las finanzas, pues vaya que se descontrolaron al poder ver que los coreanos lo salvaron y de qué manera tan bonito. Exacto, muchas gracias a toda Corea por ganarle de esa forma a Alemania, se los agradecemos por siempre. No hay que dormirnos contra Brasil, y recordemos que se les ha ganado en tres finales. Les ganamos olímpicos. Brasil es cliente, papá, es cliente, papá. Brasil es cliente, papá. Si este grito de gol duro más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades, requisitos y comisiones en www.bancomer.com Elige tener más, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular, presentó La Una, en Grupo Fórmula Bueno, estamos de regreso a La Una y estamos con el complicado y álgido tema de los chistes y la comedia. Oye comandante, a mí me gusta mucho esa campaña de Bancomer, deberían hacer una que diga, perdón, te amo, si esa relación sexual duró menos que tu quincena. Y así. ¿Cuál? No, 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 es que. Es tu relación. Está bueno, sería más llamativa, güey. El que lo agarró, lo agarró. Muy bien, comandante. Y por cierto, hablando de los que están haciendo cosas en el mundial, influencers y demás, creo que de portología lo está haciendo increíble. Sí, 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 completamente. Richo Farrell, Alex Fernández, Diego Sanasi, un saludo para la banda ya en Rusia, que además son parte de La Una. Entonces, este, hablábamos de que el Wiri Wiri dejó la vara muy alta para hacer comer en los mundiales, ¿no? Está, está muy fuerte el tema de, no, no sé, a mí ya llegar a ver el resumen deportivo, que ahorita ya lo encontré mucho mejor en GSPN o tal vez en Fox, que se van hacia el tema puntual. Vamos a ver deporte, queremos ver los goles, queremos ver los resúmenes, queremos escuchar a los expertos, pero es horrible este 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 tema, jálase, jálase, es horrible este esta cosa de comedia babosa. Híjole, yo estoy harto del compayito. Sí, no, no, y el compayito, pero de repente ves, hubo un caso de un conductor de TV Azteca, el Capi Pérez, que también se me hace batall. Ah, ¿qué hizo el Capi Pérez? Sí, se burló en un sketch de la tragedia de Chernobyl, güey, o sea, como que, aparte, malo, ¿eh? O sea, todavía dijeras, ah, jajaja. Bueno, pero Chernobyl, yo haría chistes de Chernobyl. Pero lo haces, ok, no lo haces en el foro, no sé, güey, a mí se me hizo. A ver, ¿cómo fue? Cuénteme, cuénteme. Bueno, o sea, se puso ahí y se puso una máscara deforme. Recordemos que hay gente que fuera de eso, o sea, con el tema de las radiaciones, es la de los Goonies. Es la de los Goonies, ¿no? Pero bueno, se puso a hacer ahí. Este güey sí te gusta, güey. Pues te lo voy a recomendar, es a las diez de la noche, güey. No, no, no. Y te traes al compayito y te llevas a los Moscow Brothers y yo para mí es como que no me pone una, este, se me hace en verdad. Es que es curdo. O sea, vuelvo a lo mismo, es fácil choquear, es muy fácil choquear. Sí, de acuerdo. Choquear es, este, ponte a hacer chistes ahorita del terremoto y de, ay, vamos a burlarnos de los que se murieron en el terremoto. Sí, no, 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 bueno. Todo mundo va a choquearse, vas a tener millones de views, pero ¿y eso qué, güey? ¿Eso qué aporta? Entonces, este, Fau, y después vi uno, a ver, sí viene el de Facundo, o sea, que Facundo es mi carnal, güey, lo conozco muy bien. Sí, bueno, lo conocemos. Y mira, ahí, entonces, pues se ponen a poner, a tirarle, o sea, un, se llamaba hielos siberianos. Y mira una chava, una mujer, que estamos con todo el discurso del acoso sexual, poniéndole hielos en los huevos a, a, a unos mexicanos. Comandante, este es un horario para niños en los testículos. No, no, a la, pero ve, a las, a las nueve de la noche, poniéndole. Entonces, dices, ¿por qué no se los pone Facundo los hielos? ¿Por qué ponen una mujer a que le ponga los hielos en los huevos a él? O sea, estamos con un discurso que estamos tratando de acabar con el acoso sexual y televisión azteca, güey, en su horario prime, hace estas idioteses. Esto no suma, carnales, o sea, no nos queje, o sea, de repente ves y dicen, es que a la, a la comentarista, este, a la comentarista la empezaron a acosar. Pues sí, güey, porque la gente de repente empieza a ver y dice, ah, esto, esto es normal. A las mentes débiles eso se le hace normal. Es que ¿dónde está la línea, comandante? Yo más bien lo que creo es que esa comedia ya es muy de los noventa. Es muy de los noventa. O sea, eso ya pasó, ya hubo un momento, fue Yacaz, ya pasó. No, pero güey, Yacaz eran los genios de la creatividad, güey, o sea, no tiene nada que ver, pero güey, Yacaz hacían, hacías cosas que decías, no manches, o sea, está increíble agarrar en una, o sea. Ok, pero ya pasó. Ya, ya pasó, pero no, o sea, lo que me enoja un poco es. Ya fue. No compares a Yacaz con lo que hace Facundo en ahí, güey. Bueno, es que Yacaz lo hizo hace veinte años y Facundo lo hizo. Pero había creatividad, güey. No sé. Y Facundo creo que es un güey muy, o sea, a mí se me hace simpático, me cae muy bien, pero creo que esas cosas nos suman y efectivamente ya es hueva. Es que, ¿para dónde va, comandante? ¿Cuál es la comedia para hacer en los mundiales que pueda realmente hacernos reír, que tenga, que tenga sustancia? Y tampoco quiero que quedemos nosotros como los viejitos de los Muppets ahí diciendo estos chamacos haciendo estas babosadas. No. ¿Dónde está la línea? En la sorpresa pero positiva, güey, en decir, órale, mira qué bien, güey. Oiga, que ya nos están diciéndoles, está sangrando la boca, ¿eh? De que nosotros también hacemos ese tipo de cosas, ¿eh? Pues, bueno, pues, a ver, pues, a ver. Ahí dice Arturo Copado, Roldán, dice, mmm, les está sangrando la boca. Bueno, pues, no sé, que me ponga ejemplos, güey. Yo, la verdad, tratamos de hacer comedia, pero con contenido, con causa. Entonces, de repente, nos bañamos en un bache y ese bache lo tapan, güey. Entonces, no se me hace que estemos haciendo una mala comedia. Ya pasamos por ese proceso, pero yo siento que tan se abarató y está, es, vuelvo a lo mismo, es, hueva. O sea, y simplemente, para qué quejarse, hay que cambiarle de canal, ¿no? Oiga, comandante, aquí se vio lo del argentino que agarró a la chavita y le dijo, ¿se, se supo acá o no? No. A ver, ¿qué pasó? De un argentino que se graba con una adolescente rusa preciosa, por supuesto, 15 años, la chavita hermosa, como Balina. 15, güey, o sea, pero pobre. 15, además. Es una falta de respeto. ¿Y qué pasó? Y entonces le decía, a ver, repetí conmigo, ¿no? Entonces le decía, eh, amigos argentinos, y la chavita, amigos argentinos, eh, acá los espero, acá los espero, eh, quiero chupar, eh, que que falta. Lo que nosotros conocemos como un tornillo para madera pija, ¿no? Ajá. Y la chavita lo repite y se vuelve viral y pues obviamente a este tipo lo banearon de todos los estadios, le quitaron la acreditación, ya no podía ir a ningún estadio, no lo deportaron porque finalmente no estaba violando las leyes del país, sino que solamente estaba violando, pues, las reglas de la convivencia armónica entre culturas, ¿no? Pero era de un... Era argentino. Pero era un fan normal. Sí, 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 era un fan normal. El problema es cuando tienes, o sea, ese fan normal, pues al final, pues bueno, qué mal lo quisiste, pero imagínate que lo hagas ya pagado con estas, con estos canales de televisión o subsidiado, o sea, como lo que hizo este güey del Brian Show, o sea, te pagan hasta allá, güey, carnal, para que vayas y hagas esa cosa, es nah, o sea, es de flojera. Pero bueno, eh, ¿hacia dónde vamos? No sé cuál sea la comedia, para mí la comedia es sorpresa, o sea, para mí la comedia, para mí el último comedia, o sea, ¿qué, qué digo? ¡Wow! Este es, me encanta lo que está haciendo, me encantó Borat. Borat se me hizo una comedia tan interesante, una comedia tan espontánea, Borat, eh, no el otro personaje. Eso ha sido de lo último que he visto que digo, felicidades, porque aparte tiene una crítica social increíble, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, este, eh, Sacha Baron Cohen es, yo creo que de los últimos géneros de la comedia, ¿no? Sí. Y de acá en México, ¿a quién tenemos que haga buena comedia? O sea, más allá de los estandoperos, que yo los conozco a todos y hacen su chamba, pero gente que haga comedia en la televisión, con este tipo de performance. Pero fíjate que decías algo que se me hace muy interesante de, de el wiri wiri dejó la vara muy alta y completamente, pero después de los polivoces, después de qué nos pasa, ¿no? Que qué nos pasa se me hacía un formato revolucionario en su momento, que también era comedia, pero con causa, este, creo que no, no hay nada. Digo, que Broso ya se volvió más un agente crítico. Pero es cagado, o sea, es un güey, es un genio. ¿Y ya no está, no hizo nada para el mundial? No, no sé, pero no me. Le voy a comentar, comandante, que vi un programa que sí me gustó. Oye, no, este chavo, Carlos Vallarta, felicidades. Ah, sí, ¿ya viste el especial? No, no, no. Ah, bueno, no he visto su especial. El nuevo. El nuevo, es que tiene dos, el nuevo es increíble. Pero la verdad ha sido de lo, de lo poco últimamente que digo, qué bien, güey, o sea, ¿no? Sí, no, Carlos Vallarta es increíble. Y que tal vez puede ser de, de, de humor negro y tal, pero la diferencia es que cuando alguien va a ver tu show, tú sabes lo que va a ver, güey, o sea, ¿no? Es diferente, es diferente. Y yo creo que el estando, pero ya tomó un papel más como de, me gusta lo que él dice y lo voy a ir a ver. Pero, pero estando en los medios, haciendo un performance. Ah, este que tiraron. Este es atroz, perdón. Estamos viendo en el Facebook Live esta escena de alguien que trae una máscara. No, es una, sí, es un, un, como un, 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 un homeblet, se ve como alguien que no tiene muchos recursos. En Rusia, ¿no? En Rusia, que tiene amputadas las piernas, tiene vendas en las piernas, se pone una máscara de hamblo porque alguien se ve que se la da y después llega un chavito, güey, y lo tira de la silla, güey. Un chavito que tuvo, o sea, este chavo, ese es a donde voy que, para mí, el, la gente más tonta en México es el fresa mexicana, o sea, el, el que te puedes encontrar, el más idiota, es el que tiene los recursos, sostuvo los recursos para ir a, a escuelas públicas. Es que no sé si sean nuevos ricos, güey, tal vez lo han sido siempre y a veces me doy cuenta cuando yo voy pasando así y veo en estas escuelas, este, particulares a, a nanas con estos chavitos, este, chiquititos y ahora que tú vas a tener un hijo, edúcalos, porque en ese momento de los cero a los siete están recibiendo toda esa información. Imagínate que tengan, cuando les preguntas, oye, este, ¿qué es eso? Y está viendo un grillo y pues de repente tal vez, este, la nana puede que lo pise, ¿no? Hijo. Y entonces en vez de platicarle la maravilla de la vida que es un grillo, pues no, ese, ahí lo ves, es un fresa estúpido. Hijo, bueno, comandante, ya se nos acaba el tiempo, nos quedamos con esta reflexión, quisimos hacer como un énfasis de todo lo que está pasando allá en Rusia, en Rusia, y hacer como una reflexión de cómo somos los mexicanos y en general los fans que van al mundial y que. Bueno, que nos vaya muy bien, güey, o sea, que bipolaridad, si son bipolares, agarren cuando están en el piso diez contra Brasil. Venga, vamos a votar el domingo y que gane México el lunes. Esa es la perfección. Despedimos esta emisión, comandante, se quedan con el teacher. Y bueno, pues, este, ¿cuál teacher? El teacher, el teacher. ¿Te enseñó, güey, en la escuela? Que viste que metió mal la casilla, estuvo muy caro. Y agarra la urna, le están explicando cómo funciona, nos quedamos en Facebook Live. Ok. Este, le están explicando al teacher. Lo que dice la gente, yo era fan de los supercívicos hasta que le hice una queja por hacer algo en un lugar donde vivo y jamás respondieron y hasta la fecha, jajaja. Oye, es que no sabes, de verdad, no sabes la cantidad de mensajes que recibimos. O sea, pero eso es algo bien importante que la gente crea. Yo te dije y yo te hice una queja, güey. Agarramos lo que podemos, tenemos nuestra aplicación. Baja, tú que te estás quejando. Es Kiki. Arman Riestra. Te lo apuesto que no has bajado nuestra aplicación y no has hecho una denuncia de nuestra aplicación. Te ponemos la tecnología. No te quejes, güey. Y es más, resuélvelo tú. Si ves que no, ay, yo era fan. Pues entonces, nada. O sea, es muy triste creer que nosotros somos los resuelvecosas. Nosotros somos ejemplificativos. Somos un. Hacemos lo que de pendejos ahí tratando de de dar un mensaje. Pero bueno, igual vamos a considerar lo que el problema que haya. Vamos a ver de dónde es. No, no, nada. Resuelve tu. No, no, no te pongas a criticar y yo era fan y tal. Ni modo. Ahora sí que. Sí, no, pues ni modo. Ah, no, pero entonces le están explicando al teacher que si las urnas y la. ¿Cómo se llama? Donde entras a. A botar la casilla. Donde está la cortinita. Y dice. Ah, entonces agarro la urna y la meto aquí. Le iba a meter a la casilla. Oye, comandante, este tema que nos contaban de la mexicana, el parque de Santa Fe, si tienen algo que decir con respecto a eso, comuníquense con nosotros en las redes, porque ya me dijeron varias personas que por ahí hay una bandita como de pues de gente que le quiere sacar provecho al parque y que, por ejemplo, que no puedes correr si traes una playera que dice Nike que no puedes, que no puedes. Pues es que alguien está metiendo sus reglas ahí en el parque de Santa Fe. Si saben de eso, vamos a hacer una acción con eso. No te dejan hacer yoga en grupo y es un parque público, porque esta esta bola de imbéciles pendejos queriendo apropiarse. Aparte la yoga es como en grupal, por lo no importa, o sea. Y como que tienen un grupo de seguridad privada que seguramente alguien cobra porque tiene la empresa y pues resulta que ya es el parque la mexicana ya es propiedad de alguien más. No, no, vamos a estar ahí, eh. No, pues bueno. Bueno, comandante, despedimos esta emisión de la una, muchísimas gracias, estoy de regreso. Ok, y pues bueno, pues gracias por por escucharnos, por vernos y por asimilarnos. Cambio fuerte. Chao, nos vemos el viernes.